Muy buenos días, me llamo Gerald Brunel, me dicen Jerry. Agradezco la invitación del Museo Popolú a esta entrevista sobre lo que fueron experiencias sobre 10 años en la posición de gerente general de Vandewa y sus fincas en el norte, las cuales albergaban las ruinas de Kiriguá. Las ruinas de Kiriguá eran una estrella desde el inicio en la historia de las fincas bananeras del norte de Guatemala. La UFCO, la United Fruit Company adquirió por vía de compra y contratos las fincas que eventualmente se desarrollaron en la bananera del norte y donde, como acabo de decir, residen las ruinas de Kiriguá. Eso fue allá por el 1909. Curioseando sobre la historia del lugar, me encontré una copia de The National Geographic de marzo del 1913, cual ya tiene reportaje largo con fotografía y tecnología de aquellos tiempos. Estamos hablando de más de un siglo, en las cuales se de los tiempos. Silvanus Morley, en representación de la American Archaeological Association, está manejando lo que fueron los primeros trabajos de arqueología en el sitio. No va sin decir que habían habido visitas previas por personas periodistas que son conocidas en la historia arqueológica y son todavía hoy día de algún renombre. Menciona Silvanus Morley en su reportaje la ayuda de la empresa bananera en el sentido de que tenían aposento y comida, asistencia médica que no se acostumbra en la mayoría de lo que son los sitios arqueológicos que se visitan y se trabajan, inclusive en estas fechas. De interés para mí, como gerente de la bananera ya en los años 90 del siglo pasado, es el hecho de que siempre se mantuvo una relación con el Ministerio de Cultura y es una relación que todavía sigue hoy día. Es un reconocimiento realmente de la empresa dueña de las fincas y han sido varias a través de los años de lo que es una herencia patrimonial del país. Y allí empieza una de las primeras experiencias. La compañía llegó a un acuerdo con el Ministerio en un momento para ceder lo que hoy día se conoce como el Parque de Kiriwán. Sin embargo, dada la situación por la que pasaba el país en esos años, nunca tomó posesión. Entonces destacaron personal, destacaron más de algo de recursos para el cuido, mantenimiento y protección del sitio, pero nunca tomaron posesión. Y no fue hasta el final de los años 80, temprano 90, en el cual el país por fin toma posesión no solo titular, sino de hecho de las fincas. Siempre hubo y siempre se mantuvo una relación interesante, particularmente con el personal destacado a las ruinas. Como bien saben, el sitio está muy cerca al río Motagua, el cual anualmente enviste en la descarga de las aguas de la época de lluvia del país. Y sin embargo, esa relación da a entender, o por lo menos a mí me dio a entender, un poco lo que mencionaba antes del reporte de Sylvain S. Morley. Porque donde hoy, como visitantes, vamos y vemos las ruinas, nos topamos con un sitio limpio, de ciertos niveles topográficos, que simplifican lo que es ver las ruinas. Inclusive, el desplazamiento de las estructuras, las estelas, los somorfos, es algo que uno dice, este sitio es precioso. La realidad del caso es que desde el 810, más o menos, que fue cuando se abandona el lugar de Kiriguá hasta el presente, el Motagua hizo estragos y seguía haciendo estragos anualmente con sus inundaciones. Entonces, había tierra fértil de las partes interiores del país que llegaban y se seguían depositando y depositando y depositando. Inclusive, tan recientemente, hubo la penosa situación del Meche en el 98, creo, donde volvió a inundar. Y para el visitante que llega, lo interesante para entender el tema de las inundaciones, la relación con el Motagua y donde la empresa podía ayudar de alguna forma. Si uno se acerca a lo que son los somorfos que están adyacentes a la estructura principal, uno encuentra que están semisumergidas o subterráneas empotradas en lo que son no bajones, sino casi como hoyos en relación al resto de lo que es la plaza principal del sitio. Va sin decir, cuando llueve excesivamente o hay inundación, se llenan de agua. Y ahí es donde lo bonito de la relación entre la empresa y el parque. No había que llamar, no había que pedir, era simplemente ahí estábamos para ayudar a conservar este magnífico sitio. Ahora bien, lo que no hicimos era participar en los trabajos arqueológicos posteriores a los años de la entrega. Sin embargo, lo interesante es, si uno llega a la entrada del parque, hay una calle principal de entrada. Y del otro lado, o realmente de los cuatro lados de la propiedad del sitio, están los bananos y los bananales. Allí, empieza el cuento mío, para conservar el área y para propiciar el crecimiento del cultivo, se tuvieron que desarrollar lo que eran sistemas de drenaje sustanciales. Y en los trabajos que se hacían, y eran casi anualmente, de mantenimiento de estos canales, nos encontrábamos una infinidad de residuos, de challes, de basura, de lo que eran los antiguos moradores del área. Como por ejemplo, he traído un par de ejemplos de cosas que se encontraban. En un momento dado, durante mi tiempo allá, recibí una llamada de que en la labor de mantenimiento de uno de los canales, habían encontrado algo. Así que me movilicé de las oficinas principales morales hasta las ruinas de Kiriguá. Y lo que nos encontramos era que simplemente un tractor con una mano de vico en el proceso de limpieza del canal, había descubierto una galerita pequeña donde habían tres vasijas, más o menos, poco menos de un metro de alto, muy comunes, de color café, que estaban en perfectas condiciones. De las tres, una, porque estaban sentadas en un declive hacia el Motagua, que era donde corría naturalmente el agua del área. Bueno, la primera vasija, se le veía la humedad y desgraciadamente al proceder con los trabajos de simplemente sacar la mano del mico del tractor, la misma cayó completamente deshaciéndose. La segunda tenía la parte de abajo mojada y afortunadamente, cuando se retiró la misma, lo único que se dañó o se perdió fue esa porción pequeña de la parte baja de la pieza. Y la tercera, que era la que estaba más alta en el declive del corte, estaba absolutamente seca. Y logramos retirar la misma y se la dimos a los personeros del sitio para que la tuvieran y que fuera cuestión del récord. Se les dio toda la indicación del lugar de donde había salido y otra información para poder establecer la historia de la pieza de alguna forma. Desgraciadamente, lo que no existía en esos días es la tecnología de hoy día, que con un teléfono, con una camarita de bolsillo, se podía tomar una buena fotografía para que fuera parte del récord también. Así que eso no lo tenemos. Lo interesante del caso es que me retiré de la empresa, salí de Guatemala unos años y al volver a Guaten me entró, no la intranquilidad, pero la curiosidad de ver cómo y en qué estado estaba el sitio de Kiriguá. Volví al lugar como turista, nos recibieron el personal del sitio y eventualmente se juntó al grupo José Crasson, quien lideraba en aquel entonces la dirección del parque. Al terminar la vuelta, se me ocurrió preguntarle dónde estaban lo que se conoce como la bodega de Pensilvania y se volvió y me miró con ojos que decían claramente este algo sabe fuera de lo normal. Me dijo, están por aquí, las podemos ver, fuimos a verlas y en la vuelta me topo con el hecho de que allí efectivamente y pese las inundaciones del Mech, habían logrado conservar la pieza que les habíamos dado tantos años antes en los años 90. Son las cosas pequeñas que a uno de alguna forma le da mucha satisfacción. No el hecho de dar algo que es patrimonio del país o devolver algo que es patrimonio del país, sino el hecho de que sí se está conservando y sí está disponible no solo a los técnicos, sino que a personas que llegan con el turismo y el interés de conocer el país y este patrimonio tan lindo. Otra cosa que era interesante era el hecho de que, como ya sugerí, en la finca, que también se llama la finca Kirigua, se encontraban restos y lo que quedaba de lo que al parecer eran o basureros o los residuos de lo que fueron los trabajos de desarrollo de las fincas y se encontraban todo tipo de curiosidades. En un canal particular, en un área también aledaña, diría más o menos, a un kilómetro de la entrada de las fincas, los muchachos de nuevo llaman, hemos encontrado y al ir a buscar lo que me encontré que salió del suelo, era un núcleo de lo que es efectivamente obsidiana. Muy valorado, muy utilizado, sugiere que el lugar, de alguna forma, trabajaban la pieza original, que a saber exactamente qué tamaño, pero muchísimo más grande para lo que era producción de artefactos hechos de obsidiana. naturalmente, si pensamos de nuevo a la historia, Kirigua, ubicado donde estaba ubicado en el Motagua, era un eje de comercio y de intercambio en la zona completa y esto de alguna forma complementa lo que es esa percepción. Esta piedra probablemente vino de un área aquí en la ciudad de Guatemala, conocida como el Chayal, la han visto expertos que tienen su forma de determinar por color mayormente de dónde proviene este tipo de piedra y han comprobado, o digo, han indicado que esta pieza particularmente sale de el Chayal, aquí en la salida de Guatemala hacia el Atlántico. La otra cosa que se encuentra o se encontraba en esos tiempos ampliamente distribuido en el área, eran los Chayes de obsidiana, algunos que se veía claramente que tenían un uso y otros que eran simplemente residuos de trabajo en el lugar. Otras cosas que se ven, y aquí hay que hacer un poquito una relación geográfica, y es la distancia de Kiriwá, de lo que es propiamente la Sierra de las Minas. Hoy día, esa cordillera, y reitero, de las minas, nombrada por la multiplicidad de minerales que se encuentran en ella, se veía reflejada también en las fincas, perdón, no tanto en las fincas, sino que como en el sitio. De ello, he traído estas piedras, que se ven bastante comunes, excepto por el hecho de que son, como ustedes ven, planas. ¿Qué son? Llevo casi 30 años preguntando, qué son o qué serán, y hay muchas adivinanzas, pero nadie sabe. Estas piedras no son de las riberas de un río. Estas piedras, que yo sepa, no son el resultado de simplemente el movimiento de agua y el frote de piedras ocasionadas por el agua, en este caso del río Motagua. Son de material variado. Sí hay piedra de canto, pero también hay piedras que de por sí, de por sí, tienen mezcla de minerales, mezclas de colores, y no es que solo se hayan encontrado estas seis, pero se encontraban esparcidas en todas partes cercanas al sitio. ¿Qué serán? Se han mencionado pulidores, pero realmente todavía yo no he oído algo que me documente, aunque sí me dijo alguien recientemente, quizás lo que deberíamos hacer es hablar con gente que sabe de piedras. Así que ese será el próximo paso en cuanto a las piedras. Una observación pequeña, quizás insignificante, relacionado a estas piedras es el hecho de que ustedes las están viendo en condiciones naturales. Sin embargo, y pienso ahora, y esto es imaginación, rituales, u otros usos, si las mojan, la mayoría se torna un tono o profundo o ligero de verde. Y todos sabemos que el color verde con los mayas era un tema importante. En las memorias del lugar se destacaba, me destaca a mí todavía el efecto del vandalismo arqueológico en el país. No era incomún que en las áreas aledañas, en las áreas cercanas a los canales de drenaje, de repente se abrían hoyos. Inclusive me tocó pisar en falso un día e irme hasta los codos por el hecho de lo que eran túneles que venían haciendo gente vándalos que trataban de encontrar más de algo para venderle a esto. Un pequeño reconocimiento a los muchachos del equipo de seguridad del sitio, los cuales una tarde, una noche, interfirieron con la labor de unos vándalos que estaban tratando de robarse lo que es un mosaico que existía en el lugar y que hoy día por la protección del mismo reside dentro de la ya nombrada bodega pensilvania. si no fuera por el trabajo de la gente que está en los lugares no solo Kirihua sino que en todo lo que es el país realmente mucho lo del patrimonio estaría totalmente perdido. Otro pensamiento otra experiencia tiene que ver con la labor que se hace de tratar de educar al visitante que llega. Para mí como extranjero que llevo 40 años y un poquito viviendo en este país una de las cosas que siempre me impresiona es la admiración del visitante doméstico el local a lo que es su patrimonio y sin embargo la ignorancia que existe relacionada a esto es mío que representa que orgullo debo de tener naturalmente resultado de esta gran historia de dos mil años más de mi país. Siento lo he visto con mis propios hijos nacidos criados y educados aquí en este país el hecho de que hay una gran oportunidad de parte de todos nosotros como padres las autoridades las labores que hacen los museos como el Poporú en promulgar la necesidad o el conocimiento de esta parte de la historia de este país es algo que es debe ser y debería crecer inclusive en términos de orgullo patrio y más ahora que tenemos la capacidad de comunicación que existe me he topado en algunas situaciones de oír las preguntas de niños inclusive adultos donde no existe un vínculo de decir esto es mío esto es parte de lo que soy yo esto es parte de lo que es ser un guatemalteco hablan en términos de ellos y nosotros tenemos un reto y tenemos una gran oportunidad de tratar de cruzar ese puente de conocimiento que tanto ayuda a definir una personalidad patria nacional de un pueblo cierro esta entrevista con una nota de agradecimiento a Camilo Luin el curador del museo Popolú para dejar un poquito de récord sobre lo que es esta faceta de de Guatemala también quisiera a título personal respaldar lo que se está tratando de hacer para que los guatemaltecos que viven cerca de lo que son ruinas en todo el país se logre que ellos uno entiendan su historia dos sus orígenes y tres la necesidad de la conservación de los mismos hay que hacerlo mano a mano fácil es hablar y decir les toca a ellos hacerlo tratando de desarrollar estos lugares como fuentes de trabajo fuentes de desarrollo educación y fuentes de orgullo en lo que represento muchas gracias espero poder compartir más en otra ocasión no 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 no